¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en el hidrógeno molecular en una reacción de síntesis de amoníaco que se repite 4,2 por 10 a la 20 veces? Tenga en cuenta la siguiente ecuación química definida para un solo evento de la reacción. Entonces, nos están pidiendo átomos de hidrógeno que va a estar relacionado con el hidrógeno molecular, con la molécula. Entonces, vamos a escribir, inicialmente, asumiendo que no nos acordamos de la ecuación para resolver esto, por partes. La primera parte es relacionar el número de átomos de cualquier elemento, y eso va a ser igual al número de moléculas de cualquier elemento, multiplicado por el subíndice de dicho elemento en la fórmula molecular. Entonces, recuerde, esto sería número de moléculas, esto sería subíndice del elemento, y esto sería número de átomos del elemento. Esta sería la primera fórmula, pero no nos están dando directamente el número de moléculas, sino el número de eventos de la reacción. Así que necesitamos una segunda expresión. En este caso, el número de moléculas va a ser igual a el número de eventos de reacción multiplicado por el número estequiométrico de la molécula. En este caso, ya podemos igualar número de moléculas por el producto de eventos de reacción por número estequiométrico, lo cual nos permite unificar las fórmulas y hacer un solo cálculo. Así que lo único que debemos hacer es buscar el número de eventos de reacción, el número estequiométrico de la molécula a analizar, y el subíndice del elemento en dicha molécula. Así que comencemos a reemplazar. El elemento a analizar es hidrógeno atómico. El número de eventos de reacción es 4,2 por 10 a la 20 veces, adimensional. Porque número de eventos de reacción, número estequiométrico y subíndices son derivaciones de número de partículas y número de partículas es adimensional. Lo siguiente es buscar el número estequiométrico de la molécula, es decir, el hidrógeno molecular. En este caso es 3. Y finalmente el subíndice del elemento, que es hidrógeno, que en este caso es 2. Una vez que hemos terminado de identificar los términos, simplemente es operar el coeficiente significativo. En este caso es 4,2 por 3 por 2. 3 por 2, pues es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12. 2, 2 llevo 1. 6 por 4, 24. Y una, 25. Ahora vamos a redondear a dos cifras significativas. Esta coma la muevo a la izquierda. El primero no significativo es 2. 2 es menor que 5. Por lo tanto, queda 2,5. Y se me olvidó, cuando moví la coma una posición a la izquierda, debo sumar un valor positivo a la potencia, pasando de 20 a 21. Por lo tanto, la respuesta es 2,5 por 10 a la 21. En este caso, átomos de hidrógeno. Si quiere, puede corroborar la respuesta con la calculadora. 4,2 por inverso log a la 20. Mólo a la derecha por 6. El resultado es 2,5. El 2 no es significativo. Por 10 a la 21. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.